Muy buenas a todos y sean bienvenidos a una nueva clase de Historia de Chile. Soy el profesor Diego Núñez y hoy seguimos con el periodo de nuestra historia conocido como la República Liberal. Esta vez veremos uno de los conflictos internacionales más importantes del siglo XIX en Sudamérica, que enfrentó a Chile contra Perú y Bolivia por el dominio de la zona de Atacama. Como este hecho histórico es muy controversial para los países involucrados, debo recalcar que la visión del conflicto será vista desde historiadores chilenos, por lo que se verá en este video tanto las razones y consecuencias que tendrá para Chile este conflicto. Ni la diplomacia ni los acuerdos pudieron evitar este conflicto, sumado todo eso a la presión de grandes magnates nacionales e internacionales que estaban interesados en el guano y salitre del desierto de Atacama. ¿Qué país se quedará con el monopolio salitrero y el territorio? Sin nada más que decir, comencemos la clase. La zona del desierto de Atacama acapara la atención chilena desde el final de la independencia, pero la élite conservadora no pudo plasmar esos deseos en la constitución de 1833, en donde existe una confusión con respecto a los límites en esta zona. En el gobierno de Manuel Bulnes se comienza a tomar mucha importancia de este territorio y se declara que Chile es dueño de los yacimientos guaneros ubicados en el paralelo 23, específicamente en la península de Mejillones, iniciando así los conflictos diplomáticos por este territorio con Bolivia. Durante las administraciones de Manuel Montt y José Joaquín Pérez, las relaciones internacionales con Bolivia se tensan al punto de que el país altiplánico rompe relaciones con Chile en 1864, en donde Pérez establece el primer tratado de 1866, el cual no deja mucha claridad y deja la mediación del paralelo 23. El presidente Rasuris va a intentar reestablecer la relación con Bolivia, sobre todo después de la guerra con España. Por otra parte, las relaciones con Perú se ven un poco fortalecidas tras el conflicto con los ibéricos, aunque las cuestiones limítrofes no se podían cuestionar por ninguno, menos aún con el descubrimiento de yacimientos de salitre y la masiva población chilena habitando la zona y trabajando para las empresas que se estaban instalando, destacando el increíble crecimiento de los negocios de John Thomas Nord. La inoperancia del tratado de 1866, por obligar a repactar un nuevo tratado en 1874, terminó por aceptar condicionalmente el paralelo 24 como límite septentrional, en donde se abre una zona de beneficio mutuo entre Chile, Bolivia y Perú. El gobierno boliviano se compromete a no elevar los impuestos salitereros por el término de 25 años. Este tratado mantendrá cierta paz e incluso un tremendo crecimiento económico para las empresas chilenas y extranjeras, hasta la llegada de Hilarion Daza al poder en Bolivia. Este caudillo boliviano llega al poder con la promesa de robustecer al estado y de la mayor recaudación en las tierras del desierto de Bolivia, por lo que decide aumentar los impuestos en las empresas chilenas, salitereras y británicas, lo cual generó un malestar enorme en la población que habitaba en Inquique y Antofagasta. La presión fue de los empresarios chilenos, extranjeros y en especial de John Thomas North, que controlaban la distribución de agua potable en estas zonas, al gobierno de Aníbal Pinto, como también del congreso los cuales muchos de ellos eran inversores o dueños de estas salitereras. También existía una presión popular, ya que en estas ciudades estaban habitadas en casi su totalidad por chilenos, debido a que existía una amenaza de remate de las empresas, lo cual los dejaría sin trabajo, sin vivienda y sin comida. Ante todo esto, hay que reconocer que Aníbal Pinto intenta el diálogo con Hilarion Daza, sin llegar a ningún acuerdo e incluso esto les sirve para ganar tiempo y alistar las tropas al caudillo boliviano. El gobierno de la paz estaba esperando y preparado para una guerra. Pero, ¿por qué entrar en guerra con Chile si las cosas estaban en relativa paz? Una de las grandes razones son el control total de los recursos del salitre, el cual es utilizado para la creación de la pólvora, la cual era tremendamente solicitada por grandes imperios de la época, como el británico, el alemán y francés, lo que significa ganar un mayor ingreso con impuestos que ya se pagaban en un porcentaje bastante bajo. Pero al ser aumentado y sacar a Chile de la ecuación, podrían aumentar este impuesto y exportar salitre a un precio alto. En esto, ya se había pactado con Perú, un pacto de ayuda mutua en materia militar con la finalidad de prepararse para esta guerra. Incluso, Bolivia se adelantará a la diplomacia chilena y declara la guerra a Chile en 1979. Esto obliga al gobierno de Pinto a movilizar las tropas del ejército para salvaguardar a la gran población chilena que está en las ciudades de Antofagasta e Iquique, logrando con éxito la ocupación. Bien, vamos a dividir este magno conflicto en dos partes, la campaña marítima y la campaña terrestre, para luego llegar a las conclusiones de este conflicto. Tras ocupar el puerto de Iquique en 1879 con la flota chilena, el almirante a cargo Juan Williams Rebolledo va a reorganizar la flota y armar el plan de control del pacífico, ya que ganar el mar era fundamental para neutralizar tanto a Perú como a Bolivia y evitar que pudiesen comerciar y reactivar su economía exterior. Ya saben, un golpe en la economía puede ser fundamental para ganar una guerra. La flota chilena estaba compuesta por dos barcos acorazados llamados Blanco Encalada y Cochran, las corbetas Aftao, Chacabuco y Esmeralda, y por último las cañoneras Covadonga y Magallanes. Pasan los días y semanas sin ninguna reacción por parte de las fuerzas navales peruanas, lo cual comienza a inquietar a Williams, por lo que se decide cambiar la estrategia y pasar al ataque. Deja tanto a los barcos Esmeralda y Covadonga en la mantención del bloqueo del puerto de Iquique, y el resto de la flota navega hacia el Callao, para tomar por sorpresa a la flota peruana. Pero esta se está abasteciendo en Arica, para poder liberar Iquique, para mala suerte chilena ambas flotas nunca logran cruzarse. La flota peruana liderada por el apodado Caballero del Mar Miguel Grau, contaba con dos acorazados tremendamente modernos para la época, llamados Independencia y Huáscar. El 21 de mayo de 1879 se libró una batalla naval que tendrá mucha trascendencia en la historia de Chile y Perú. Se enfrentaban dos barcos de madera con muchas fallas técnicas, viejos y desgastados, como la Esmeralda y la Covadonga, lideradas por Arturo Prat y Carlos Condel contra dos buques acorazados modernos como la Independencia y el Huáscar, comandados por Juan Guillermo Mur y Miguel Grau. Ambos barcos chilenos se separan dando lugar a dos batallas totalmente distintas, una dada en punta gruesa en donde de manera sorpresiva triunfa la Covadonga tras un excelente manejo del terreno y de la estrategia por parte de Carlos Condel y su tripulación frente a la nave más poderosa de la escuadra peruana, la Independencia. Por otra parte, en Iquique, el Huáscar aplasta a la Esmeralda en un combate completamente desigual y de evidente resultado, pero se destaca sobre todo por Miguel Grau la valentía y tozudez de los marinos chilenos, que en vez de rendirse decidieron combatir hasta la muerte. Esta derrota tiene muchísimos beneficios y sí, suena extraño que una derrota pueda verse así, pero por habilidades políticas y manejo de la épica y valentía de Prat como de los marinos de la Esmeralda, en especial del senador Benjamín Vicuña McKenna, publica y hace el esfuerzo de hacer campaña para que los sectores populares se unan a la guerra. La figura de Prat es cercana, es un militar que no es de la élite, que en base al mérito y el esfuerzo fue escalando lentamente dentro de la fuerza naval chilena, reconocido por muchos historiadores como un hombre de muchas virtudes y que el mundo político va a aprovechar muy bien su imagen para los fines bélicos, que eran tremendamente necesarios, entendiendo que esta guerra era contra dos países, por una zona con recursos naturales tremendamente valiosos para los tres estados. La figura de Prat es vital para la construcción de la nación chilena y es que desde la construcción u organización del estado republicano en Chile, los gobiernos conservadores fueron construyendo desde Prieto a Montt a través de la educación, la militarización, realzando tradiciones criollas y el orden público, como también en su momento la guerra contra la confederación o la llamada ocupación o pacificación de la Araucanía, en lo que se intentó crear una identidad nacional que fuese llamativa y le diese esa identidad a los sectores populares a esta naciente nación sin mucho éxito, tenemos que decir, pero no en vano. Arturo Prat, su muerte dramática, romántica y vinculándolo a un fuerte amor al pueblo de Chile, fue perfecta para la política pública de Vicuña Maquena, denominada la campaña de los pueblos, en donde busca incluir y llamar el interés de la ciudadanía en la participación de la vía pública. Tras la muerte de Prat, muchos autores clásicos chilenos relatan que los cuarteles se llenan para ir a combatir la guerra en el norte y a aportar en la campaña del desierto. Esto era lo que tanto liberales y conservadores anhelaban de los sectores populares y una de las grandes ambiciones, la consolidación de la identidad nacional. La campaña marítima termina con victoria chilena tras la pantalla de Angamos en la zona de Mejillones y una larga cacería del buque Huáscar por parte de la Fuerza Naval de Chile, que captura el acorazado peruano dando muerte también a su comandante Miguel Grau. Esto le dio la victoria por el mar a Chile dando una posición más pareja a este país contra estos dos rivales como lo son Perú y Bolivia. Por otra parte, la campaña terrestre fue mucho más pareja y disputada, en donde la superioridad numérica por parte de la alianza peruana-boliviana era abrumadora, pero muy dividida internamente por los múltiples conflictos que ha tenido Perú y Bolivia de manera interna. Por otra parte, Chile venía de un proceso mucho más, entre comillas, calmo a comparación de todos los demás países internos, un ejército que había logrado entrenarse previamente en la Araucanía contra los mapuche, reiche o araucanos radicalizados, y es más, llega un destacado y vitoreado Manuel Baquedano como también Cornelio Saavedra a comandar las tropas. Primero, tendremos la campaña de Tarapacá, liderada por Erasmo Scala, por el bando chileno y por Juan Buendía por el Perú, e incluso por el mismísimo Hilarión Daza en Bolivia, que desembocó en tres hitos importantes. El primero, la toma de Pizagua a través de un ataque anfibio, uno de los primeros en el siglo XIX y en la historia militar, en donde triunfa el ejército chileno. Segundo, la batalla de Dolores, que dejó entrever la poca coordinación de los ejércitos peruano y boliviano, que terminó con un triunfo de las fuerzas chilenas. Y tercero, la batalla de Tarapacá, que fue un triunfo de la alianza peruana-boliviana, pero pese a ello se retiraron para plantear la resistencia en la ciudad de Arica, lo que dejó a Chile como victorioso de esta campaña. La segunda campaña militar terrestre en esta guerra es apodada de Arica y Tacna, que tuvo como líderes a Erasmo Scala y a Manuel Baquedano. Esta campaña es crucial para la definición de esta guerra. En ella se destaca el desembarco en el puerto de Hilo y Pacocha, es la más sabia decisión por parte de Baquedano para comenzar la invasión de Arica y Tacna, ya que cruzar el desierto de Atacama con todo el arsenal que se debía cargar era prácticamente imposible. Segundo, la batalla de Los Ángeles con un muy buen triunfo de las fuerzas de Baquedano. No obstante, el ministro de guerra Rafael Sotomayor muere por un derrame cerebral, lo cual da un duro golpe a la organización del ejército. Tercero, la batalla del Alto de la Alianza fue un combate decisivo en esta campaña, ya que fue una de las victorias estratégicas más importantes de Baquedano, el cual logra sitiar a Arica, encerrando en ella a uno de los coroneles más importantes del ejército peruano, Francisco Bolognesi. Y por último, la batalla de Arica es sin duda alguna de las batallas más emblemáticas de la guerra del pacífico, en la toma del morro de Arica, con una jugada estratégica brillante por parte del ejército chileno, el cual logró tomar la ciudad, eliminar a Bolognesi y destruir internamente a Bolivia, que con esta derrota se desató internamente un conflicto civil, y también la destitución ante Hilarión Daza dejando a Bolivia fuera de la guerra, siendo un enfrentamiento, esta vez, entre Chile y Perú desde 1881 en adelante. La tercera campaña corresponde a la toma del ejército de Chile a la capital del Perú, en Lima, en donde en gran parte será la campaña de decisiva para el fin de esta. Los hitos más importantes de esta tercera campaña, liderada por Manuel Baquedano y Patricio Lynch, fueron, primero, la batalla de Chorrillos, la cual desmantelará a gran parte del ejército peruano y generó un quiebre en la política del país, invadido, que terminaría en una guerra civil. Las fuerzas chilenas se encontraron con un ejército diezmado, desorganizado y con problemas internos, lo cual le aseguró fácilmente la victoria. Segundo, la batalla de Miraflores es sin duda alguna la batalla definitiva y que termina por dar la caída al gobierno de iglesias y la rendición del gobierno peruano. No obstante, la guerra continuará porque un bando estaba decidido de continuar en guerra, mientras que otra parte estaba dispuesta a firmar la paz con Chile. La guerra se transforma en una de montoneras contra el ejército chileno, que terminó por alargar y desgastar a ambos bandos en esta guerra. Y por último, tenemos la campaña de la sierra liderada por Patricio Lynch. Buscaba enfrentarse a las fuerzas peruanas restantes comandadas por Andrés Avelino Cáceres, como a su vez con las guerrillas y montoneras que buscaban diluir al ejército chileno. En esta campaña se destacó, primero, la batalla de la Concepción, en donde 77 soldados liderados por Ignacio Carrera Pinto, nieto de José Miguel Carrera, se ven emboscados en la ciudad de la Concepción por el ejército de Avelino Cáceres. Esta fue una cruda derrota chilena y al igual que Pratt, se contó la dramática muerte de Carrera Pinto como un ejemplo de amor a la patria, de identidad con los colores y la bandera chilena como también la valentía que tuvo de estar con los suyos hasta el final. Lo cual es muy cierto, pero para los políticos en Santiago, en especial para Vicuña Maquena, una forma de ganar apoyo popular en esta guerra como también el ir forjando esta identidad. Último, la batalla de Huamacucho, fue el fin de esta guerra en donde Patricio Lynch logra derrotar a las fuerzas peruanas de manera definitiva y fuerza a Avelino Cáceres a autoexiliarse al Perú, dejando a Iglesias, que estaba de acuerdo con firmar la paz y rendición con Chile. Así, se firma el Tratado de Ancón, en donde Chile anexiona desde Tacna hacia el sur terminando con esta guerra. Las consecuencias son claras para Chile y es que logra hacerse con el monopolio del Salitre y con el desierto de Atacama, además de posicionarse como una de las grandes potencias bélicas de Sudamérica. Pero no todo fue bueno para Chile, ya que ¿te acuerdas que en cierto punto antes del conflicto Argentina estaba interesado en el territorio de Atacama? Y que tuvimos problemas limítrofes en el extremo sur? Bueno, en 1881 Chile firmó el Tratado de Límites con Argentina, con el motivo de que el gobierno de Buenos Aires no se sumara a la alianza de Perú y Bolivia. En este tratado, Chile cedió ante la disputa de este territorio con la finalidad de comprar la neutralidad de Argentina. En este tratado, Chile cedió la Patagonia ante la disputa de este territorio con la finalidad de comprar la neutralidad de Argentina. Pero las ganancias de Chile, o más bien de los empresarios nacionales y extranjeros son muy altas, aunque el Estado recauda un fuerte aumento de ingresos por los impuestos. Otro de los aspectos muy positivos para Chile tras esta victoria es el sentimiento nacional, que empezó a prenderse los sectores populares y la consolidación de la identidad nacional. Incluso desde aquí en adelante comienza un aumento en la participación popular en la política, en la educación y en la vida ciudadana, aunque ojo, esto no es masivo, ya que aún existe un gran porcentaje del país que no está interesada en estas cosas. En medio de la guerra termina el gobierno de Aníbal Pinto y se postulan dos personas para la presidencia, por el Partido Liberal Domingo Santa María y por el Partido Conservador un vitoreado Manuel Baquedano, que por motivos personales termina renunciando a la carrera presidencial, dejando el paso libre para que llegara Domingo Santa María al poder. Bien, eso ha sido todo por hoy con lo que respecta a la guerra del pacífico de 1879 a 1883. Les dejaré dos preguntas que corresponden a este vídeo y espero puedan compartir las respuestas en los comentarios o con sus compañeros. Bien, la primera es ¿Cuáles crees tú que son las razones de la victoria chilena contra Perú y Bolivia? ¿Cuál crees tú que es la batalla más relevante? Y segundo, ¿Qué simboliza la imagen de Arturo Prat e Ignacio Carrera Pinto en Chile? ¿Qué opinas tú de estos personajes y su importancia en la construcción de identidad nacional? Bien, espero que les haya sido de utilidad la clase y nos vemos la siguiente, la cual se titulará Domingo Santa María y las Leyes laicas 1881 a 1886. Eso ha sido todo por hoy, espero que les sirva mucho y les vaya muy bien. Soy el profesor Diego Núñez y pueden salir a recreo.